Breves informativas en Radio República. Francisco Luis Manzanero Ortiz informó a Radio República que en ese poblado del municipio de Baracoa se han derrumbado total y parcialmente un gran número de viviendas y que las personas perjudicadas permanecen sin recibir ayuda alguna del gobierno. Los habitantes del poblado de Bahía de Mata en Baracoa también denunciaron el fraude que construyeron las votaciones para delegados al Poder Popular realizadas el pasado 21 de octubre. Numerosas boletas fueron dejadas en blanco por los ciudadanos de a pie que pretendieron con esto protestar ante las mentiras gubernamentales. Los representantes del gobierno procedieron a llenar a su antojo las boletas en blanco produciendo un empate, entre comillas, entre dos candidatos escogidos por el propio gobierno. Al conocer este fraude, los ciudadanos de la zona han manifestado públicamente que no van a participar en la farsa electoral. Miembros de Cuba Independiente y Democrática, CID, y del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, el MCJD, se unieron en vigilia en la ciudad de La Habana para honrar la memoria de la recientemente fallecida María Cuellar, madre del prisionero político Pedro de la Caridad Álvarez Pedroso. Heriberto Lidanza Romero, presidente del MCJD, agregó que los presentes en la actividad demandaron la libertad del injustamente encarcelado Álvarez Pedroso, así como el resto de los presos políticos en la isla. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.